Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va en tu nuevo barrio en Zambor? Lo que yo siempre busqué es un lugar que, sobre todo, mis hijos estén cómodos, ¿no? Ellos son felices y yo también soy feliz por ellos. ¿Y cómo lo puedes pagar? ¿Con los devengados de Leonard? Escúchame, pero eso no cae todavía, pues. Entonces no puedo pagar con eso. La garantía de Surco, ahí está, la garantía. No, porque no está a mi nombre el contrato. ¿Qué? O sea, Rafael no te dio los 8 mil dólares de la garantía que le dijo a Magali que te entregaría. No me digas que el pelado prometió un huevo con doble yema y a la larga resultó ser una cáscara vacía. Hay ciertos arreglos. Se está hablando que si ya tiene que abandonar la casa mañana mismo, que si Carla tiene que irse, que si Carla esto, que él va a ser generoso con ella y le va a dar tantas cosas. Yo trabajo en la radio, trabajo acá en el canal en Panamericana Televisión, tengo mis eventos. Trabajo de los 16 años y todo lo que pueden ver, sobre todo en lo que concierne a mis hijos, colegios, casa y todo, los pago yo. ¿Y las promesas que hizo a las finales? De él no voy a hablar nada, como siempre lo he dicho. Guardo el mejor recuerdo. ¿Y cumplió con lo del colegio o no? Porque lo del carro sí lo puso a tu nombre. Sí, llegamos a una conciliación con el tema del carro, pero los otros temas en verdad, yo como siempre he dicho, yo, mi mamá me parió sola y sola me hago. ¡Bellízqueme que todo este tiempo le creía al huevero, cuando dijo que a pesar de todo seguiría viendo por los chibolos de Carla! Y encima se lo dijo mirando los ojos a la hurraca. Sus hijos les tengo muchísimo cariño, para mí son los máximos, es más, o sea, yo no me voy a desvincular de ellos. En el resto de cosas del colegio, hemos hablado con Carla de que eso se va a mantener igual. Y yo, para mí, básico y fundamental es su educación. Estuve pensando que no creo que sea tan loco, no, es hacerles un fondo para que puedan tener algo y para su futuro. ¡Su futuro, dijo! ¡Ay, ay, ay!